Este tío habrá pasado de comer fatal, comer patatas fritas, lo típico tío, comer fatal, a de golpe hacer deporte y no comer nada. Esto es lo peor que puedes hacer. O sea, pero ¿cómo quieres ponerte musculado si no comes apenas, no estás haciendo casi nada de pesas y no has hecho un volumen? O sea, ¿qué esperas definir, tío? Si tú en una definición pierdes un montón de peso súper rápido, de ¡ay, no voy a comer y voy a correr todo el día para perder! Tío, te vas a estar quitando músculo. Ya está haciendo más que el 90 y no sé cuánto por ciento de la población, tío. Opa, opa, azaroso, lo que vas a ver a continuación ha sido emitido en vivo y en directo en mi canal de streaming. Si te gusta el contenido del canal y de los directos, te agradecería muchísimo que te suscribieras y que le dieras like para que Industrias Fufi siga creciendo. Los nanos más apretados que se saben todos los códigos y yo, te esperamos por aquí. Que empiece el vídeo. 100 días del entreno de One Punch Man. Ya lo estáis viendo aquí, bueno, un calvo con barba, día 1 a calvo sin barba el día 100. En principio voy a hacer el entrenamiento de One Punch Man y vamos a ver los resultados en 100 días. Yo voy a deciros la verdad, ¿vale? Voy a empezar a reaccionar a retos de este palo de gente que hace, por ejemplo, 100 días haciendo la rutina de Thor. 100 días, no sé qué, o hice abdominales por 30 días. Voy a empezar a reaccionar a vídeos así y voy a deciros mi opinión desde mi punto de vista como persona que lleva ya un tiempo entrenando en el gimnasio, que ha conseguido resultados y que sé realmente qué cosas funcionan y qué cosas no. Y también estoy en el punto de YouTube y sé cuando alguien te quiere vender la trola y cuando alguien te está diciendo la verdad. Entonces, si queréis que, Fufi, mírate el vídeo este de un chaval que dice para ganar abdominales en 7 días, pues si queréis que reaccione cualquier cosa de esta, me la decís y lo hacemos, ¿vale? Y os doy mi opinión desde mi punto de vista, porque son vídeos que me dan un poco de rabia porque hay mucha peña que los ve cuando está empezando y no tiene mucha idea de cómo va el mundillo del fitness y te lo puedes creer y te puedes montar paranoias en tu cabeza que luego en la realidad no pasan. Y tú te piensas de, wow, ¿este youtuber se ha puesto así en 7? No, no. Es bueno, vamos a verlo, que nos cuente el coregón, vamos a poner subtítulos y en 100 días, no sé, espero que le crezca al pelo al menos, ¿no? Guys, welcome back in business and in today's video I'm going to show you 100 days of pure dedication, discipline, diet, exercise, 100 days of the One Punch Man workout. Wow, yo no me he visto la serie esta, ¿está guay o no? Tuvo mucha bola, pero tampoco me llama mucho, ¿eh? Hostia. A ver, el tío, el tío realmente, el punto de partida es como el típico flaco gordo un poco, ¿sabes? El punto de no tienes masa muscular, estás tapado, con ropa se le ve más o menos bien, ¿sabes? No está gordo, está como flácido en general y bueno, este cuerpo realmente lo voy a decir como lo que tiene que hacer. Este tío, si deja de comer guarradas porque se hinchará a comer mierda, tiene una pinta de que su alimentación se basa en comida fast food y mierda y se pone a hacer un mínimo de ejercicio, este tío adelgaza porque no veis aquí que le sobra mucha chicha, encima los brazos los tiene sin grasa para que me entendáis. Entonces este tío se pone a hacer algo de deporte y a comer relativamente bien y pega un glow up bestial. Vamos a ver, música, Oscar, 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 podcast. El tío de One Punch Man es el personaje principal de un anime y se convirtió un superhéroe por seguir un plan simple pero intenso. 100 push-ups, 100 sit-ups, 100 squats y una 10 kilómetros de ruta. Vale, bueno, esto lo habéis entendido, ¿no? 100 sentadillas, 100 crunches abdominales, 100 flexiones y correres 10 kilómetros. Es que yo voy a deciros seriamente lo que me parece este entreno, ¿vale? Espérate, es que no quiero tapar mucho. Voy a deciros, este entreno, o sea, la cosa es, tú tienes que entrenar y que el entreno te suponga un reto. Si tú vas a entrenar y no puedes acabar con el entreno, te parece una locura, no es buen entreno porque necesitas adaptarlo a tu nivel. Si tú vas al gym y hacer 100 flexiones, te las haces, vamos, en un abrir y cerrar de ojos y no te cuesta, también es mal entreno. El entreno tiene que retarte en cierta manera. Si tú vas al gym y es muy difícil o es muy fácil, estás perdiendo el tiempo porque no lo estás aprovechando. Tiene que costarte un poco y que haga que te superes, te superes, te superes y poco a poco vayas incrementando la intensidad. Si tú eres las típicas personas de, ay, yo es que vengo aquí, cojo las mancuernas de 20 y me hago 10 repeticiones. ¿Cuánto tiempo llevas con las mancuernas? Buah, llevaré ya 5 años haciendo lo mismo. Tú eres un desgraciado, tú es que no estás ni manteniendo, estás yendo para abajo porque tu cuerpo encuentra mecanismos para ser más eficiente y que cada vez se tenga que esforzar menos para cumplir con lo mismo. Tú cada día tienes que hacer una repe más o meter un kilo más a la barra. Tienes que hacer algo así porque si no, no vas a mejorar. Entonces, si empiezas, este entreno está bien porque te puede costar un poco y lo puedes hacer, pero hombre, una vez te hagas ya las 100 flexiones a una mano y con palmas, pues a lo mejor tienes que hacer otras cosas. Y no te digo hacer 200 flexiones, a lo mejor tienes que hacer prep banca o hacer máquinas o mancuernas. Que el entreno, hombre, si le pones a mi abuelo a hacer flexiones, pues sí que son un reto para él, pero a mí me pones a hacer flexiones y las hago para bombear. Desde que traqueo los pesos he mejorado bastante. Es que esa es la clave, tío. Es que, chavales, apuntad todo lo que hacéis en el gimnasio. Porque si tú apuntas lo que haces, tienes base para ver de mejorar. Si tú cada día vas por sensaciones, pues te depara el universo de hoy me apetece esto, hoy me apetece lo otro. Y a tu cuerpo hoy le apetece mejorar o hoy a tu cuerpo le apetece quedarse igual. Pero si tú te apuntas que la sesión anterior hiciste con las mancuernas de 20, 10 repeticiones, tío, intenta sacar 11 repes con la misma mancuernas. O ponte 22 kilos e intenta hacer 10 repes. Ah, es que me quedan 9. Bueno, no pasa nada, tío. Pues el siguiente día te la vuelves a poner y a ver cuántas haces. Y poco a poco, tío, intentar mejorar. Porque el cuerpo mejora cuando lo pasa mal, se recupera y se vuelve a enfrentar ese mismo estímulo. Es que entrenar como el One Punch Man por al menos 3 semanas. Así que aquí es el plan. El plan. El plan. Esto lo veo bien. Realmente se podría haber esperado, pero... Tiene sentido porque si al principio no lo vas a aguantar y no te vas a recuperar, pues tío, mejor ir adaptándote poco a poco. Pero es que luego ya no es... A que no tiene sentido a partir de la semana 12 mantener. Sería ir metiendo un kilómetro más o hacer más flexiones. No te quedes igual. A la vez que vas progresando para llegar a esos kilómetros y a esas flexiones, luego sigue mejorando. No te quedes ahí estancado. Madre mía, ahí... Como te gusta ahí. Es alemán este, ¿eh? 87,7 kilos. No os fijéis en el porcentaje de grasa de las máquinas estas porque cada una parece una copeta de feria. Esto no es serio. Day one. Hostia puta. A ver, que realmente esto es mejor que no hacer nada. O sea, si os fijáis, este tío haciendo esta mierda, porque tampoco es un entreno súper loco ni nada, ya está haciendo más que el 90 y no sé cuánto por ciento de la población, tío. Este tío ha tomado conciencia de, buah, estoy mal, tengo que mejorar, voy a ponerme manos a la obra. Y si el tío es capaz de aguantar esto por más de un mes, ¿cuánta gente se apunta al gym y aguanta más de un mes? Muy pocos. O con la dieta o con lo que sea. Muy pocos. ¿Cuál fue, para ser honestos, la parte más difícil del primer día hasta ahora? Muy bien, sé que no es perfecto, pero intentaré mejorar en el camino. Ah, este es el nuevo baile del Fortnite, ¿verdad? ¿Qué cojones, tío? Qué cara de loco. Quiero parar el vídeo en algún momento que le pille la cabeza arriba. Es que, tío, la cara de... Qué loco, ¿eh? También estaba como un poco inflamado, ¿no? Vale, buen desayuno, me parece. Hombre, te digo que la imagen de stock no es lo que es la vida real, ¿eh? ¿Esto qué es? La tierra batida de Rafa Nadal, ¿o qué? Solo come esto. ¿Ya está? Ya está, tío. ¿Qué coño haces, tío? Tú te estás desnutriendo. O sea, si no tenéis ni puta idea como este tío, pillaos a un entrenador o a alguien y que os haga una dieta bien. O sea, ¿cómo puede ser que te hagas el desayuno por la mañana? Desayuno por la mañana, avena y no sé qué. Batido de proteínas. Después, para comer. Mi verdurita con mi... ¿Qué era eso, tío? Mi verdurita con... Porque encima no hay ni hidrato. Tofu. O sea, verdurita con pollo o pescado y para cenar, un yogur. Y that's it. ¿Pues tú qué estás jugando? ¿Al juego de la nutrición? ¿Al Piratas Somali 2? ¿Qué es el juego que este juego estás jugando, tío? ¿Es de tus steps ajenas? Es que, o sea, ¿sois conscientes de que este tío habrá pasado de comer fatal, comer patatas fritas? Lo típico, tío. Comer fatal a de golpe hacer deporte y no comer nada. Esto es lo peor que puedes hacer. Esto es lo peor que puedes hacer. Poco a poco, tío. No puedes pegar un de eso tan bestia. No vas a ser capaz de mantenerlo. O sea, no sé qué hará este en el vídeo. Porque lo puede cortar y engañarnos. Pero vosotros no hagáis esto, tío. Se ve mejor, ¿eh? Sobre todo se le ve como desinflamado. Antes se le veía como hinchado, retenido. Hombre, te estás desnutriendo, ¿eh, campeón? Ojito a la toma del dron, ¿eh? El doctor. Joder, otro gilipollas. Joder, otro de estos. Es un chico. Síndrome. Si no es familiar con eso, eso significa que... ...es que tienes que tomar un desastre. Y yo tenía que tener nuevos shoes. Obviamente, no quería tomar un desastre porque de este desafío. He tomado el riesgo, he comprado los brazos con pronación, gracias a Dios que todo estaba bien Puedo correr, he acabado mi carrera de 9 kilómetros hoy Y por cierto, tened tus brazos listos si estás empezando a correr, esos eran mis brazos viejos aquí Y ellos son tan difíciles, y yo los puedo sacarlos O sea, que se ha lesionado por los zapatos Buah, es que yo de correr no soy un experto, no voy a hablar de esto, no tengo ni puta idea, pero puede ser ¿El doctor por qué mira una radiografía, tío? Son imágenes de stock, no me jodas, no ha grabado al doctor de verdad Va sobre, venga delano apretado, buenas noches Pero, ¿en qué día le empieza a crecer el pelo? Pregunto, eh, pregunto ¿No? Si va a llegar un punto en el que se acostumbre al estímulo, ya le da igual correr 10 kilómetros y hacer 100 flexiones O hace más flexiones, o corre más, o el tío va a estar de, buah, tío, es que corro y no me canso Hombre, porque tu cuerpo se acostumbra a todo ¿Hasta dónde se lava la espalda? Dicen las malas lenguas que hasta el culo Dicen las malas lenguas, eh Día número 57, chicos, un nuevo update para ti, espero que estén bien Estoy bastante bien, ya he perdido alrededor de 6 kilos ahora mismo, así que la progresión está definitivamente ahí Hoy es el primer día de la semana, donde he entrenado 4 veces a la semana, con la intensidad de 10 kilómetros y 100 reps Es que pensé que todavía no empezó a entrenar 7 días por semana, que sería lo suyo, porque es el reto 100 days of one punch man, realmente de estos 100 días, ¿cuántos ha entrenado? Porque hasta la semana 12 no se pone a entrenar los 7 días estos Muy rarito este vídeo, eh, muy rarito mi loco, eh Fat and useless and lean and muscular Es que este tío, o sea, pero ¿cómo quieres ponerte musculado si no comes apenas? No estás haciendo casi nada de pesas y no has hecho un volumen, o sea, ¿qué espera definir, tío? Que no sé si es desinformación o jugar un poco con la peña, es que es bestia, eh Lean and useless, sí, sí, yo pensaba que iba a decir useless, eh Pensaba que iba a decir que ahora estaría como delgado y useless, en plan como útil Es que se te va la olla, eh, qué locura Estos alemanes, estos alemanes Se le nota más, se le nota más useless, eh Digo, useless no, se le nota más useful Se le nota más useful Este tío, durante todo este tiempo, se ha saltado a la dieta una de veces que no somos ni capaces de contarlas No se cree ni el tato que te metas cuatro comidas y que dos sean un yogur y la otra un vatío de proteínas Y que vengas de comer la marimorena, tío No te cree nadie, no te cree nadie Lo que pasa es que habrá comido un poquito mejor y al hacer ejercicio se habrá desinflamado Eso es lo que habrá pasado Seguro El vídeo lo hice una semana, puede ser, eh Y no lo creeríamos Falta brazo, brazo, brazo de 35 Hostia, eh Es que acabamos de ver el policía ese Que tenía unos tremendos brazos de la hostia Y vemos esto ahora y es brazo de 35 Pero quién tiene mejor estética Por cierto, os hablo para que vayáis a Instagram Los reels que subí de tu marido Moisés Hostia, los comentarios, eh Yo no sé, la gente Pero quién está mejor, ja, ja, ja ¿Quién tiene más estética? La peña está tonta perdida Seguir comentando, te lo juro A los haters, comentad Lo hacéis muy bien Seguid así Gracias Gracias Si os gustan mis vídeos, dadle like y comentar Y si no os gustan, comentad Eso es lo que hay que hacer Eso es lo que hay que hacer Es el manual Lo dicen de coña No lo dicen tan de coña, eh Léetelos porque hay peña que se está picando mucho, eh Léetelos porque te lo juro Hay peña que se está picando mucho A mí me hace gracia Porque digo, joder Cómo se enfada la gente Día 100, eh Música épica, eh Pero, ¿por qué le cambia tanto de color la espalda? Tiene manchas a veces, tío Tiene arañazos ¿Qué cojones, tío? Música Hombre, si se nota, eh Y se ha depilado, eh Y se ha depilado Opa, opa Madre mía Tiene un pectoral raro, ¿no? Tiene un pectoral raro Lo que pasa es que tenía chicha acumulada aquí Y si os fijáis Mira cómo tenía aquí grasa acumulada Y luego mira cómo queda Es chicha No, tengo mala genética No, no Pasa que estás gordo O sea, tú lo que tienes que hacer es definir No, es que no tengo No tengo la forma de V Pasa que tienes dos michelines a los lados Que flipas Cuando definas Teniendo masa muscular Ya verás como Ala, pues tampoco tenía tan mala genética Pues claro que no, tío Pasa que el porcentaje de grasa Afecta mucho En lo que tú llamas genética Que realmente es como tus formas Cuando mejor vas a estar Es con el menor porcentaje de grasa Siempre y cuando tengas músculo Pero hombre No esperes que con un cuarenta por ciento de grasa Te veas genial Olvídate Eso no va así Igualito Es el nicocado a bocado Hostia, espérate que lo estoy tapando No ¿Qué os parece el cambio? A ver Esto de poner la cara triste Y en otro feliz Y apretando y todo Los pezones le han cambiado Tío, se lo han hecho pequeño Los pezones Los calzoncillos le apretan menos Es que estaba como inflamado Hinchado raro Está inflamado raro Pero bueno, sí que se nota Lo que pasa es que esto es un cambio de 100 días Cambiando la dieta Cambian bastantes cosas Yo sí me lo puedo creer Lo que no me creo es que haya estado comiendo Avena, batido de proteína Un pollo con verdura Y un yogur para cenar Creo que era Es que Eso no me lo creo Pero sí que Si deja de comer mierda Y hace deporte Esto puede pasar No estás loco Al final se ha desinflamado La espalda nos la enseña Que no has hecho ningún ejercicio No has hecho ningún ejercicio de espalda Has hecho flexiones Squats Ups Y correr O sea, deja de flexionar la espalda Mi loco 13 kilos En 100 días ¿Qué dices? Pero es una burrada, eh Es una burrada El ritmo de perder peso Y no he enseñado las piernas Hombre It's quite a lot, dice Hombre, aquí la gracia ¿Vale? Para que analicéis esta gráfica La gracia aquí sería Bajases lo máximo de grasa Bajando lo mínimo de peso ¿Por qué? Pues porque este tío Mirad lo que ha bajado de peso Y mirad lo que ha bajado de grasa Realmente Ha perdido mucho músculo También ha perdido retención de líquidos Tal Sí, pero también ahora ha perdido músculo Bueno, que tampoco tiene para haberlo ganado Pero que tampoco ha perdido Tanta grasa Comparado con Todo el peso que ha perdido O sea, este tío venía de 88 Y ha acabado en 74 kilos Y ha pasado de un 26 de grasa Y ha pasado de un 26 de grasa A un 18 Bueno, en verdad puede ser ¿No? Es que no me fío mucho de esa medición de grasa Las analíticas del fufo O sea, la cosa es Si hacéis una definición No os preocupes Si tú una definición Tu único objetivo es Perder peso, perder peso, perder peso No tiene ningún sentido Porque tú la definición Lo que quieres es Mantener músculo Y perder grasa Si tú en una definición Piedes un montón de peso Súper rápido De Ay, no voy a comer Y voy a correr todo el día Para perder Tío, te vas a estar quitando músculo Cuidado con las definiciones De bajar muy rápido Porque Posiblemente la estéis cagando Y no es plan De perder el músculo rápido Con todo lo jodido que es Y lo que cuesta ganarlo Así que las definiciones Con cabeza, por favor Nada de hacerse el Erasmus en Somalia Que lo tengo bien dicho ya Bueno, no sé qué os ha parecido Me lo puedo creer el cambio Pero Hombre Es poco Es poco útil Realmente Esta rutina tiene sentido Hasta cierto punto Puede que hasta el punto este De él sirva Pero ahora va a tener Que tomar otra decisión Tú no puedes estar haciendo La rutina del One Punch Man Siempre Siempre tenéis que ir Intentando Haceros más complicado Los ejercicios Porque es ahí Donde vais a mejorar De nada te sirve Oh, es que 10 flexiones Me cuestan Vale, sí Te van a suponer Un buen ejercicio Hacerlas Pero un momento Que ya no te cuesten No pares en la décima Haz 11, haz 12 Haz 13, haz más Ahí es donde vas a mejorar Ahí es donde mejoras No estancándote Estancarte es lo peor Porque vas para arriba O vas para abajo Pero estancarte no existe Estancarse No existe Así que bueno Si queréis que reaccione A más vídeos de estos Decidme a cuáles Y les echaremos un ojo Para que el Fufi tire Sus tremendos Factos Que ya no soy Fufi Soy Fufa Fufax Fufax